TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores. Con el auspicio de Universidad Autónoma, más universidad y clínica macromédica. Calidad a tu servicio. Presentan TV5 Noticias, edición central. Dos nuevos vehículos se suman a la vigilancia del comercio de la ciudad de Linares. Apoderados de un colegio de Colgún, presentan denuncias en la Dirección Provincial de Educación por malos tratos a sus alumnos. Vecinos del cajón del río Ancoa estuvieron más de tres horas movilizados, incluyendo corte de la Ruta 5. Bienvenidos y bienvenidas al resumen semanal de TV5 Noticias por todas nuestras plataformas. Vamos de inmediato a las informaciones. El Hospital de Linares avanza en prestaciones de especialidades. Ahora incorporan nuevas cirugías para los usuarios, los que solucionen enfermedades en una forma mínimamente invasiva. El Hospital de Linares avanza en procedimientos quirúrgicos, utilizando los medios a su alcance para dar cobertura a los usuarios. Ahora con las denominadas simpatectomías videotoracoscópicas. Los efectos son inmediatos y mejora la calidad de vida de nuestro paciente, la cual ha estado muy deteriorada por esta hiperhidrosis, hipersuduración de las manos, que genera trastornos psicosociales, laborales, etc. Una intervención quirúrgica mínimamente invasiva, que permite dejar atrás la hipersuduración de las palmas, de las axilas y o de la cabeza. Esta es la cirugía número 30 que llevamos aquí en el Hospital de Linares. La iniciamos hace como un año y medio. Y que entonces permite mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes. Viene a dar respuesta a una necesidad que ya afecta al menos al 1% de la población. Esta es una cirugía que antes no se hacía y que es una cirugía muy novedosa y muy útil. Para acceder a esta cirugía debe usted acudir a su consultorio para luego ser derivado al CDT del Hospital de Linares. La seguridad, como la hemos ido perdiendo, se valora mucho más que antes. Por esto el municipio de Linares suma dos nuevos vehículos que se integran a proteger especialmente el comercio del casco histórico de la ciudad. Ante el clima de inseguridad de las ciudades del país, el municipio de Linares sumó dos nuevos vehículos para proteger de la delincuencia, especialmente al casco antiguo de la ciudad. Más seguridad para el sector céntrico de la ciudad y más seguridad para los emprendedores y comerciantes de nuestra ciudad. Por eso el día de hoy, junto al Consejo Municipal, le estamos entregando oficialmente a la comunidad que tanto necesita mayor presencia de los equipos comunales de seguridad pública. Muy importante para fortalecer el casco antiguo de la ciudad, como lo decía el alcalde. Es un vehículo que va a trabajar mancomunadamente con la Cámara de Comercio. Tenemos 22 cámaras, además, habilitadas por la Cámara de Comercio, las que también van a ser monitoreadas por ellos. Y tenemos un espejo nosotros también en seguridad pública. Estos vehículos, además, cuentan con un sistema radial, como lo decía el alcalde, con los guardias privados que tienen ellos y con muchos locatarios. Los comerciantes valoran este esfuerzo que entrega nuevas herramientas para la seguridad del comercio. Esto viene trabajándose hace tiempo con la municipalidad en coordinación con el sector privado. Hoy día tenemos 22 puntos de Cámara que tienen acceso a carabineros y seguridad pública en tiempo real. Se ha notado, y la percepción también, junto con el CFT en San Agustín, estamos haciendo un catastro con nuestros locales comerciales, un estudio. Este instrumento les va a permitir tener más información, pero sí hay una percepción bastante positiva de lo que se viene haciendo Cámara de Comercio con municipios. El trabajo será apoyado, además, por múltiples cámaras de seguridad que existen en las calles de Linares, las que están conectadas en línea para mejorar la vigilancia. Apoderados de un colegio de Panimávida, en la comuna de Colbún, presentaron una denuncia en la Dirección Provincial de Educación. Esto porque aseguran que hay maltratos físicos y psicológicos a sus alumnos. Molesta existe entre apoderadas de un colegio de Panimávida, por lo que ellas aseguran habría malos tratos a los alumnos. Piden que los hechos sean investigados. Estamos conformes con las medidas que se van a tomar. Esto viene de hace mucho tiempo. Estábamos esperando respuesta del DAEM, no se hizo cargo. Y venimos acá a hablar con el director regional para poder tomar las medidas correspondientes y que se pueda hacer algo. Porque lamentablemente son niños de 4 y 5 años que están sufriendo maltrato psicológico y físico por parte de las educadoras, que creo que no corresponde de ninguna forma. Y ya basta. O sea, queremos justicia nada más que eso. Se supone que se va a llevar a una mediación para poder ver qué podemos hacer para resguardar a nuestro hijo. La mayoría de los niños tienen miedo al llegar al colegio. Se supone que no quieren asistir a clases porque la profesora encargada de la sala le hace maltrato tanto físico como psicológico. Se supone que hoy se va a hablar con el DAEM para llegar a un acuerdo a ver qué es lo que va a pasar con la educadora. En la Dirección Provincial de Educación recepcionaron la denuncia, por lo que aseguran una pronta reunión con el jefe del DAEM de Colbún. Se recepcionó denuncia y además tenemos una reunión que vamos a hacer con el jefe del DAEM de Colbún para poder ver la otra arista de la situación y poder ver cómo podemos apoyar en esto. Y también por otro lado las apoderadas ya tenían una denuncia en la superintendencia que ya está en su proceso. ¿Esto sería por maltrato? Entre otras cosas, claro, en el trato que tiene una educadora párvulo frente a los niños de prekínder y kínder que están unidos. Pese a que no existe una denuncia por lesiones ante carabineros, las apoderadas aseguran que los menores sienten temor de volver a clases. Es el resumen semanal a través de TV5 Noticias. Los primos Grimalt, hijos ilustres de Linares, han conseguido resultados espectaculares. Oro en Asunción y en Suiza, por lo que con justificada razón han recibido el Premio Nacional de Deportes 2022. En una ceremonia realizada en La Moneda, el presidente Gabriel Boric condecoró a los voleibolistas Marco y Esteban Grimalt con el Premio Nacional del Deporte 2022. Esto tras la tremenda temporada lograda durante el año 2022. Marco y Esteban, los felicito por este Premio Nacional del Deporte. Muchísimas gracias por dejar el nombre de Chile en alto y cuenten de verdad con nosotros para todo lo que necesiten. Y muchas gracias también a la comisión que decidió que sean ustedes hoy día los premiados. Muchas gracias a todos quienes participaron. Recuerdo, sé que estaba Marisela, Sebastián, Andrés también. ¿Y quién más estaba en la comisión? El IND. Así que felicitaciones a todos por esto y a todos quienes nos acompañan. ¿Y quién más? ¿Dónde está Danilo? Danilo, muchas gracias. Los primos Grimalt obtuvieron medallas de oro en los Juegos Sudamericanos de Asunción y además medalla de oro en el torneo más prestigioso del mundo realizado en Suiza. Nosotros somos deportistas que representamos a una provincia. Fue donde comenzamos en Linares hace mucho tiempo ya. Y nos planteamos un objetivo que era bien ambicioso y muy incierto también en el comienzo. Queríamos ser los primeros en llegar a cumplir sueños en algo que nos apasionaba, que era el voley. Decidimos hacerlo con el voley playa. Queríamos clasificar a Juegos Olímpicos, queríamos representar a Chile y llegar a lo más alto. Después de mucho tiempo, cuando nos propusimos estos objetivos, que eran objetivos a 8 o 10 años, los pudimos conseguir. El año pasado, 2022, fue súper especial porque logramos ganar la medalla de oro en uno de los circuitos más importantes, que fue en Suiza, del cual llegamos ahora hoy día en la mañana, que obtuvimos un quinto lugar. También obtuvimos la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos, que fue la que nos faltaba. Teníamos una medalla de plata y dos de bronce, entonces era la que nos faltaba, la de oro. Y coronando una carrera súper exitosa, ya son cerca de 15 años que junto a Esteban estamos representando a Chile en el voley playa. Y partimos, como lo dijeron en un comienzo, con solamente el apoyo familiar. Y después se fue sumando, como hoy en día pueden ver, la empresa privada. Y sin duda el aporte del Estado ha sido fundamental en nuestro desarrollo deportivo. La dupla de los primos Grimalds son hijos ilustres de Linares y mantienen fuertes vínculos con la ciudad, que es la capital del vóleybol nacional. Con el apoyo de la gente, con el apoyo de la familia, de Linares y de mucha gente que ha estado involucrada en realidad, hemos conseguido nuestros sueños, nuestros objetivos y recibir un premio tan importante como el de hoy es algo que nos motiva para seguir creciendo en lo que hacemos, seguir aportando en el desarrollo del voley playa, en nuestra disciplina y al deporte en general y seguir siendo unos orgullosos representantes de la ciudad de Linares. Los primos Grimalds han representado a Chile en dos Juegos Olímpicos y ahora se concentran en el desafío de los Panamericanos, que estamos a solo 100 días. Una extensa tarea queda aún por hacer en las zonas damnificadas por el sistema frontal aquí en Linares. Por lo pronto, un bypass restablece la conexión vial en la zona del cajón del río Achibueno, pero es solo para personas autorizadas. El drama asociado a las comunidades tras el temporal de lluvias y desbordes de ríos continúa golpeando a los linarenses. Una recuperación que será lenta probablemente, pero que los afectados señalan requiere celeridad. Así tienen su pasaje. El acceso a sus casas está con colchones mojados, sillones, ropa. La situación realmente es muy, muy complicada e impactante. Cómo la naturaleza puede hacer en un segundo que el sacrificio de años desaparezca. En cuanto a la infraestructura vial, la delegación provincial de Linares indicó que a partir de este miércoles está habilitado un bypass en la ruta L45, kilómetro 27. A través del plan de recuperación de ayudas tempranas se ha contemplado la recuperación de infraestructura. Es por esta razón que durante los últimos días el Ministerio de Obras Públicas y Vialidad están dando conectividad provisoria de emergencia a diversas rutas de la provincia de Linares. Estamos en este punto porque desde el día miércoles va a quedar habilitada una ruta bypass provisoria de emergencia en la cual las personas van a poder transitar por la ruta L45 que es la ruta de la Chihuahua. Permitirá dar conectividad provisoria tras los efectos provocados por la emergencia climática en la zona. Importante comunicarles a las vecinas y vecinos que lo hagan con la máxima precaución y que estén siempre atentos a las condiciones del tránsito. Por otra parte vamos a trabajar en conjunto con Vialidad en monitorear y observar esta situación para que no existan mayores percusos. La habilitación de la ruta L45 va a permitir que los equipos de Vialidad puedan acceder a los cajones precordilleranos donde aún tenemos vecinas y vecinos aislados a quienes se les está llevando ayuda por diversos medios. Cabe recordar que fue un socavón a la altura de Carrizal el que cortó la conexión entre Linares con Pejerrey al interior del santuario del río H. Bueno. Vecinos del cajón del río Ancoa estuvieron más de tres horas movilizados incluyendo corte de la ruta 5. Para nosotros que estábamos transmitiendo fueron momentos tensos con personas cortando las dos rutas de alta velocidad que son bastante peligrosas. Hoy, pasadas las 10 de la mañana, una caravana de vecinos vino desde el cajón del Ancoa a visibilizar su precaria situación tras las intensas lluvias que hace tres semanas cayeron sobre la zona. Señalan que su calidad de vida es insostenible. El alcalde dice que sí, que nos ayuda, que mandó maquinaria, pero necesitamos relleno, necesitamos cerrar nuestro sitio y no es esa ayuda la que él nos ha brindado. Por eso estamos aquí, porque necesitamos reconstruir nuestros sueños, nuestros hogares. Llegaron hasta la municipalidad para conversar con el alcalde. Fueron atendidos en la escalinata por algunos concejales. Cuando decimos que las soluciones vienen para un mes, para dos meses, que puede ser real, sentimos que para la gente hay una urgencia inmediata. El día a día, ya después de 15 días, tendría que haber soluciones y entonces el camino, la luz, el agua, van siendo demanda y necesidad de urgencia. Necesariamente hoy día se requiere la ayuda oportuna. Debemos movernos rápido y así lo hemos planteado oportunamente. Hay que apurar el tranco y hacemos un llamado a nuestras autoridades regionales, a nuestra autoridad comunal, a nuestra primera autoridad comunal, a apurar el tranco. Posteriormente se dirigieron a la delegación presidencial, pero tampoco consiguieron conversar con la delegada. Posteriormente fueron a la carretera y a las 13 horas cortaron el tránsito de la Ruda 5 en ambos sentidos. Se produjeron momentos tensos. Bueno, nosotros como Carineo estamos siempre abocados al diálogo, estamos efectuando los protocolos de actuación para el despeje de forma pacífica de la ruta. Se están conversando con las autoridades locales y se está coordinando una posible reunión. Carabineros primero sostuvo conversaciones disuasivas, pero cerca de las 14 horas la presencia de las fuerzas especiales disolvió la toma de la Ruta 5, quedando operativa. Posteriormente se produjeron las conversaciones esperadas. La gobernación ahora nos está prometiendo bastante ayuda para complementar nexos con instituciones que nos pueden prestar soluciones, como sería el MOB, el tema de la asociación de agua, el municipio y la compañía eléctrica, que la verdad que son las cosas que más nos agujan en este momento. Nosotros como gobierno valoramos las inquietudes presentadas por las vecinas y los vecinos. Nos parece muy importante que ellas y ellos se acerquen, que nos soliciten. Obviamente la presión que están haciendo la escuchamos. Nosotros hemos mantenido abiertas las puertas de la delegación presidencial y así siempre va a ser y vamos a seguir trabajando por todas las vecinas y vecinos de la provincia. Antes de las 11 de la mañana, los vecinos ya estaban movilizados pacíficamente. La hora en la carretera fue de bastante riesgo que se pudo haber evitado adelantando las conversaciones que se solicitaban. Estamos entregando nuestro servicio informativo con resumen de la semana. Mediante un ajuste presupuestario, el gobierno regional del Maule dispuso recursos para ir en apoyo a las pymes dañadas por el sistema frontal. Especialmente esto para las personas que trabajan en el sector turismo. En evidencia quedó el daño al sector del turismo en la precorrillera de Linares y zonas rurales tras el desborde de los ríos Sancoa y Achibueno. Registro que compartimos del recorrido de evaluación por la zona. Perjudica a la gente de Linares o que estaban viniendo a acampar por estos lugares porque los lugares ya no van a ser los mismos. No están los árboles, no está la floración que tenían ellos. La tierra es un banco de arena. El gobierno regional del Maule aprobó una modificación al fondo concursable de la Corporación de Desarrollo Productivo, que podrá ir en apoyo de pymes y mi pymes. El Consejo Regional aprobó, modificó un programa de la Corporación de Desarrollo Regional y Productivo que es un programa que se llama Reactivate, que lo que busca es que todos aquellos emprendedores, comerciantes relacionados con el turismo o con todo lo afectado por estos temporales puedan postular a través de nuestras plataformas. Se llama Reactivamaule y busca que todos aquellos emprendedores y comerciantes relacionados con el turismo o con todo lo afectado por estos temporales puedan postular adhechos dineros. A través de la Corporación, los usuarios, aquellos que quieren ser beneficiarios tienen que poner un copago de 50%. La verdad es que sabemos que hay algunas personas que lo pueden hacer, otras no lo pueden hacer, pero ese es un instrumento rápido que tenemos para llegar a solucionar todo lo que han perdido aquellos emprendedores, comerciantes, hostales durante estos temporales. La evaluación de admisibilidad técnica, económica y estratégica será ejecutada por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule. Las autoridades de salud están motivando a los adultos mayores y también a las embarazadas a vacunarse. Las cifras en la región están muy bajas y el invierno es la estación de los virus respiratorios. Las autoridades de salud están realizando una campaña porque solo un 67.2% de las personas mayores y un 43.5% de las embarazadas de la región se han vacunado contra la influenza. Estamos reforzando la vacuna de la influenza ya que todavía nos queda bastante invierno y tenemos la preocupación de que las familias se protejan, especialmente las personas de 65 años más, embarazadas o cualquiera de los grupos objetivos que están pendientes con su vacuna. Todavía es tiempo, es una prevención muy importante para este invierno, así que hacemos un llamado a las personas. La influenza es una enfermedad respiratoria aguda que constituye un problema de salud pública por su capacidad para producir epidemia, lo cual se traduce en un aumento en la demanda de atención ambulatoria y hospitalaria, además de mortalidad especialmente en grupos de riesgo. Muy bueno, felicito a todos ustedes, a la salud y que se preocupan del adulto mayor, en este caso, que yo tengo ya 70 años y para mí es un alivio, así ya no voy al consultorio. Me vacuné contra influenza porque de COVID yo ya estoy vacunada completa, gracias a Dios. Yo y mi familia, vine con mi mamá, ya se fue, mi hijo ahora pequeño de 16 años, también ya se vacunó y mi nieta, también ya se vacunó. Es importante vacunarse para estar inmunizado, para que no sea contagiado de esos virus y si, por si acaso, sea contagiado, sea más leve. El virus de la influenza se transmite de persona a persona a través de gotitas que contienen el virus y por contacto directo o indirecto con secreciones respiratorias en superficies. Ahora, en este resumen, el informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. Veamos de inmediato cómo está nuestra ciudad de Linares. Cero, la mínima, 10 grados, la máxima y está cubierto. Siempre damos esta mirada al panorama regional, tal que el Cauquines Parral, cero y diez y también está cubierto. Bueno, con esta información despedimos este resumen semanal. Muchas gracias por informarse con nosotros. Siga disfrutando este fin de semana y que esté muy bien. TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores. Con el auspicio del Laboratorio Clínico Macromédica. Calidad a tu servicio. Presentó TV5 Noticias.